Para rebajas, rebajas, las de Galerías Guisán. Hasta un 50% de descuento en moda y complementos. No puedes dejar pasar esta oportunidad. La última moda al mejor precio en tu tienda de siempre, en Galerías Guisán. Recuerda, ya han llegado las rebajas a Galerías Guisán. ¿Te lo vas a perder? Nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Descubre este delicioso producto y su saludable sabor. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige el nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. El duodécimo foro Soria Activa se ha iniciado este martes 25 de septiembre en el campus de Soria con 140 matriculados. El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, ha destacado que el campus abre sus puertas al emprendimiento. Inicien el emprendimiento, que vayan cogiendo de alguna manera ese interés por lo nuevo, por lo novedoso, por arriesgar, por emprender. En definitiva, lo que pretenden estos foros es informar y formar, informarlos de cara a tomar alternativas. Que en un país que tanto lo necesita, donde el paro en la gente universitaria, estamos viendo que está en torno al 36-38%, cuando la comunidad europea lo tiene en el 17 o el país más avanzado que Alemania está en el 5, pues tienes que necesariamente tener inquietud porque de alguna manera entusiasmar, motivar, informar y formar a la gente en el emprendimiento. Por su parte, el vicerector del campus, José Luis Ruiz Zapatero, incidía en que 1.600 alumnos se mantienen con respecto a 2017, a la espera de cerrar una cifra oficial en octubre. Señala la importancia de que los estudiantes conozcan las posibilidades del mercado soriano y cómo acceder a él. Que pone de manifiesto el interés que tanto desde la universidad como desde las empresas tenemos en sembrar ese germen en nuestros alumnos y alumnas para que en el futuro puedan hacer emprendimiento en Soria, lo cual es muy importante en nuestra provincia. El foro se marca como objetivo en esta edición dar a conocer a los jóvenes las posibilidades que tiene el emprendimiento y la necesidad de las empresas sorianas de contratar personal cualificado. La empresa soriana vuelve a necesitar empleo cualificado y de oficios y de servicios que lo estamos echando en falta, pero por ahí va a ir, es decir, enfocándolos al emprendimiento y a todas las variantes que puede haber dentro de lo que es la universidad. El foro se marca como objetivo en este negocio. Gracias por ver el video